77 ocupantes del avión, 6 fueron rescatados con vida y llevados al hospital donde algunos se debaten entre la vida y la muerte. Beatriz Rojas nos tiene más. Hasta los hospitales de tres municipios de Antioquia fueron trasladados los únicos sobrevivientes de la emergencia. Hacia las 2 de la mañana llegó el primer herido al hospital San Juan de Dios del municipio de La Ceja. El cuerpo médico reaccionó de inmediato al ingreso del jugador Alan Ruchel de 27 años. Múltiples heridas en el cuerpo con una fractura distal de tibia y con una luxofractura de la vértebra díez dorsal. Por su delicado estado de salud fue trasladado hasta la clínica Sommer de Río Negro. En el hospital de La Ceja los médicos recibieron a un segundo sobreviviente, el periodista de la emisora Chapeco, Rafa Elense. El paciente se pasó a cirugía, se intervino quirúrgicamente y en este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos estable bajo supervisión médica especializada. Hacia las 6 de la mañana un tercer paciente fue remitido al mismo hospital. El Leoneto, quien llegó en un estado muy crítico, un paciente inconsciente. El paciente se estabilizó en sus signos vitales, se entubó, se colocó al respirador, se le colocaron líquidos y todo proceso de estabilización y se pasó a ayudas diagnósticas. Mientras tanto, otros dos heridos rescatados eran trasladados a la clínica Sommer de Río Negro. Jimena Suárez y Erwin Tumirí. Los dos pacientes están estables, se les están haciendo todas las ayudas diagnósticas para aclarar las lesiones que tengan, pero se encuentran estables. Una sexta víctima fue reportada como sobreviviente. Se trataba de otro jugador del equipo trasladado al hospital San Vicente Fundación. Un paciente víctima del accidente aéreo, el portero suplente Jackson Follman, quien ingresó alrededor de las 3 y cuarto de la mañana, víctima de múltiples lesiones por politraumatismo. En la actualidad se encuentra en proceso de atención, estabilización de sus lesiones por parte de nuestro grupo de especialistas. Según el reporte oficial, dos de las víctimas ya fueron trasladadas a las habitaciones porque se encuentran estables. Muchísimas gracias Beatriz por ese reporte. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.